Y vengase a bailar guapango mi gente, con Quiquín y los astros, y el penco Leandro Río, yajú. Échale mi penco, viejo dientón, y échale mi chiquín, viejo panzón, papá la huasteca, papá la gente de la sierra. Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño, pero cuando pasas conmigo, se te nota levas. Que la andas gritando conmigo, sin que yo te importe mi vida, pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico. Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí, desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí. La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré. Muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota legua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota legua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, o no, o sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Y báilele Con el chile de los astros Y échale mi peco Viejo borracho Y yo ni borracho, compadre Véngase Se juega ¡Avamos!